¡Nos vemos la familia Torres! ¡Nuevos brotes! ¡Dos mil veinticinco! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Lavísimo! Vamos a... A ver, se manda con un fuerte bote de aplauso. ¡Felicidades! 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 Oye, señorita! ¿Hay enemas con las flores? ¡Hay más! Está ahí. Perfecto. Muchas gracias Para mí Es un honor Tomar Esta responsabilidad Muy importante Como de todo Con los cristianos Para nosotros Para el corazón Y de todos Quienes participamos Y nosotros Rebordos Con los cristianos Con el favor de Dios Mientras haya venido Y un favor de llorar Asimilirnos Esta responsabilidad Y lo damos De la mejor manera O de la mejor manera De tener La autonomía Con todo Con la familia Con los invitados Con los amigos Los promociones De la bendición Y todos aquellos Que son ayudados A la familia Agradezco a cada uno De ustedes A todos Por su presencia En este momento Y invito A que El próximo año Me acompañe Los promociones Esencialmente Así que Gracias Tío A conmigo Por Cederle la posta Que la haré Que la haré Y me consagré Con todo cariño ¿No? Con mi familia Mis hermanos Mis tíos Mis primos Para ver más posible Que salga adelante Y continuemos De nuestra atención A todos los pies Gracias a todos Ustedes En un momento Que estaré con cada uno Gracias Gracias Tengamos un paso De llena para los promociones Este Ombro El principio Con un chavillo La entrega del Prioste 2024 Falcón y Manal Román Primera Al Prioste 2025 5 cajas de cerveza 5 cajas de cerveza De parte 1 y 2 más Por favor El nuevo Prioste 2024 Para el nuevo Prioste 5 cajas de lo máximo Muy bien Ahora sí Vamos Más sorpresa Más cariño Más salud Muy bien Viene la segunda parte Con la sentenciada Aceptense por favor Vamos a la segunda parte De las invitaciones Muy bien Vamos Desde el cerro de las compañeras Real De cariño De parte De su vida Con el honor De hijos De la segunda parte 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 ¡Gracias! 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 Y le da su ataque a los negros Ahorita se les vayan a los negros ¡Gracias! 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 En esta mañana se despide la asociación cultural Guayay residentes viejos residentes de Paco en la ciudad de Guangayo ¡A corazón africano! ¡Gracias! Ellos vienen directamente desde los países de Aláfrica nos informan ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven la comida! ¡Ven la comida! ¡Gracias! 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 Ya ha pasado, ya ha pasado Me parece que cuando veo este nuevo dedito un dedito como viene el dedito Panicamble 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 Princess Vamos para todos ustedes Con mucha carita Gracias los maestros y nuestra presencia de los artes vamos a ver y dice como dice la palabra odio ni esto me puedo creer y que me diga si nunca no existe la palabra ¿por qué? ¿por qué si callas? porque ya te sé de ti y que me pude decir que si no te da miedo y no importa no importa porque ya te sé de ti y que me pude decir de ti y que me pude decir que me pude decir que me pude decir ¡Oye! ¡Eso! Fanda expresiones del Perú San Ramón Chachamario Arriba sus brazitos y nos salió y nos salió porque la vida es nuestra onda y como ella no hay ninguna duda ¡Oye! 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 Un dilierto para tu amor Y que mi hija marca No existe la palabra ¿Cómo dice Sigaya? Un dilierto para tu amor Y que mi hija marca No existe la palabra ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me repartirás No importa Tengo interés ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te juro que se va a ver Si me repartirás No importa No importa Versiones del Perú Y así como se ve Un dilierto Hermosa y señal Gracias por ese cariño Gracias por ese cariño Gracias por eso Asumir con su nombre Si valla ¡Pensamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es el niño Paua de la familia. Mi vida, mi madre, no ha incluido tanto, no ha incluido tanto. Ahora, yo no. Ahora, yo no estoy hablando de la policía. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor. ¿Qué estás pasando de la casa? ¿Qué estás pasando de la casa? ¿Qué estás pasando de la casa? A ver, ¿va a ser un verso? ¿Qué tal ahí, ya? ¿O con Claudio? ¡Con Claudio! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, salud! ¡No, ya, ya, ya perdiste! ¡No, ya, ya perdiste! ¡No, ya, ya perdiste! ¡Gracias! Así que sirve, tengo más tomate. Si a mí me sirve, ¿quién? ¡Gadú, José! Ahí está ahí, ¡Gadú, José! ¡Gracias! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Siento estaré feliz! ¡Porque yo estaría en el centro marital! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Bueno, a las noches! ¡Gracias por todas las familias, los vecinos que me quieren! ¡Gracias, papito! ¡Gracias! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Solo con todas las familias, especialmente con José Vito, que está en Italia! ¡Si no me equivoco! ¡Oh, sigue! ¡Se vende un artista más! ¡Se vende un artista más al escenario! ¡Se vende un artista más al escenario! ¡Se vende un artista más al escenario! ¡Gracias, cartón! ¡Se vende un artista más al escenario! ¡Esta esvendele un artista más al escenario! ¡Soy semi! ¿Qué tal chicas? Buenas noches. Hola. ¿Mampayas? ¿Mampayas? ¿Qué tal? Mira Calixto, mira Calixto. Muy bonita la presentación, ¿eh? Ay, muchas gracias. Pero faltaron ustedes acá. Bien, pero una práctica ciudad. Ya, ojalá, ojalá, ojalá. Suerte. Lo mejor es éxito para tu agrupación. Muchas gracias. Mi Diosito. Que el cuerpo de Cristo la bendiga. La nueva fuerza. La nueva fuerza. Gracias. Mi Diosito. Tus últimas palabras. Diganos tus palabras de esta noche. Agradezco a mis amistades que vinieron a apoyarme en esta celebración. Y espero que me hayas disfrutado, a lo máximo. tanto los espectadores que nos están viendo en este día quiero que lo disfrutan y reconozcan la costumbre de su calla una barrita de la nueva ¡Llegó! ¡Simplemente somos! Llegó pero como varón les tengo que enseñar a rujir ya pero no tengo vaso ¡Baila, baila! ¡Muchas gracias! Buenas tardes. 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 se viene un buen tremendo éxito malo tu corazón la dulce voz la dulce y encantadora voz de la dulce de Perú el coche es me hace cañón al corazón alzame de tu lección nunca me interriste en mi sueño me estás llorando un gran amor me quieres sentir mi pasión y te acuerdas en tu sitio me hace cañón al corazón alzame de tu lección nunca me interriste en mi sueño me estás llorando un gran amor me quieres sentir mi pasión y te acuerdas en mi sueño muy malo tu corazón malo malo tu corazón me interriste en mi sueño y te acuerdas en mi sueño me intereses un poco muy malo tu corazón malo malo tu corazón me interriste en mi sueño te acuerdas en mi sueño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, caballero Carmelo! ¡Cómo baila! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.